hola chicos como estan en el video de hoy aquí en Shango online vamos a empezar con Poshamon, Red Pokémon, Revolution y mi madre así que nada vamos a seguir con la ruta 1 que yo les dije que era la ruta 1 que no estaba tan mal y vamos a hablar con estos hijos de la verga hola josejo21 así que acabas de empezar tu aventura déjame darte unos consejos sobre el combate para que el espacio te permite hacia arriba abajo izquierda derecha y las teclas y los ataques o sea eso es importante y ese puedes elegir y pulsando es trata de son bastantes letras que son demasiadas letras para mí y ya me dejaste enredado hijo mío este va a hacer mi bien combate no puedes rechazar un combate no puedo rechazar un puto como un par ya que quiero entender no tienes ningún objeto asignado para asignar un objeto teclado ya y yo supongo que si me muevo con esto y supongo a oh oh hijo de la verga oh bueno toma hijo mío oh que genial en serio eso soy un puto amo oh en serio eso es lo más genial que putamente viste en mi perra vida poder manejar a tu puto Pokémon de mierda ah por lo menos para mí es mi primera vez quizás 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 estamina para los ataques y lo hace un mejor aún hay un segundo podría podría una especie de menú y verga pues que verá me trae fomento y allí con cero acuerdo que decía que puede usar usar algo usar y ya con cero o sea con cero puedes darte las putas posiciones que no tenía la chutez de pura putamente suerte ahora no le pegué nada a este hijo de la verga ojo pero no me hace tirar otro no me jodas hijo de la puta solo tengo un puchamón no me vengas a joder la perra vida esto es injusto yo creo que está hecho para que pierda supongo no tengo idea le gane nivel 6 debería haber ganado más nivel gané un euro que verga es eso un euro que estamos en europa ganando si no habrá tenido esa puta moción me mataba en serio nivel 6 ahora es bastante bastante increíble ojo me están llamando me están llamando es tu mamá hola dije Shai parece que el móvil está bien venir a casa a descansar siempre que quieras ya sé que lo sabía mamá no te preocupes mamá déjame en el cielo no me jodas la vida por favor mami no me llames todo el puto rato porque estoy ocupado está bastante increíble el método este de encontré un mapa ok no lo había visto el método de combate está increíble yo creo que nintendo se le ocurrió esta mierda y es la mejor perra idea que le pueden haber metido un puto pokemon en serio es la mejor perra idea que he visto en mi puta vida o en no se lo juro ya me violó así y voy a me dejar todos los pokemon porque por un sencillo tema ya sabemos que por lo menos en temas generales si ustedes tienen un poquito de experiencia en esto más allá del combate o sea la diferencia entre combate o no es bueno porque así subes y preparas a tu pokemon para la primera puta pelea que vas a tener con Ash en este caso porque vas a necesitar si o si prepararte si no quieres perder claramente ahora también me parece genial que salgan como que de la puta hierba y como que los veas como no se como increíble me gusto mucho en serio Iván te agradezco te lo agradezco ni siquiera sabia que existía esta perra esta mierda bueno ahora tengo miedo porque probablemente tenga más de un pokemon y varía mucho en el nivel que tenga entiendo por ejemplo ese ataque simple no sirve de nada eh ya le gané ahora ah ok ah subí dinero no le gané entonces ah o sea igual te dan nivel mientras que estas en combate eso no pasa en pokemon o si pasa si no si si pasa pero bueno si 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 estoy hablando de nuevo pero me encantó o sea estoy flip realmente estoy muy emocionado con esta vergada weón ahora cuántos tendrá esta pregunta ¿me entiendes? ahi gané ahi gané ahora las vallitas siempre son buenas eh aún no me acostumbo tanto a los botoncillos ahi ahi estas ya ok necesito volver si así porque oh fuck eh porque estoy herido estoy bastante herido no se si bastante pero por lo menos estoy herido me encanta me encanta me encanta me encanta ahora que generaciones de pokemon tendrán esta verga no tengo idea bastante bastante cool 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 ehm y la barra de experiencia no la veo en el momento no oh ojalá que no me mate ahi tengo un poder que que no hace daño que debe ser neutral como claro como es como tiene que ser me pregunto yo supongo que ah habrá elegido este tipo Ash a Raul Lee esa mujer no creo que haya elegido a Pikachu tal vez si no tengo idea si por favor mamá necesito descansar eh no quiero no se si no se no se estoy en la duda tal vez no tal vez si no lo se i don't know it man i don't know it i don't know it i don't know it y bueno voy a estar en el combate igual eh probablemente pierda mi primer combate eh con Touch o tal vez no no se ahora me pregunto osea una tengo una pregunta bastante importante ante esta verga porque que pasaría con un ataque trueno por ejemplo tendrías que como que no se o eh como super la pregunta es super no se como que tendrías que chuntarle justo a la verga supongo eh eh va para eh vaya esta valla que va a ser recupera esta valla a dar vamos a darte una vallita porque eh ya bueno ya le di una valla y me va a tocar pelear contra este puto de Ash no se no se no se adaptar o no se me ve nada no se ahora es es ok amo serio 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 me exito este juego voy a llegar hasta anterior tío es un poco injusto porque a menos que me quede como que por acá subiendo de nivel ¿me entienden? ahora eh como capturar putos pokemon no se todavía estoy en ese ese me lo dijeron ojo me lo dijeron pero no me acuerdo ah tengo que tal vez elegir la pokebola no tengo idea osea veamos veamos no puedo entrar en eh no puedo entrar en movimientos arriba bla poquidex pokemon menú 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 eh me lo dijeron me lo dijeron en un momento eh poquivola osea supongo que no puedo usar tirar usar moj para usar cualquier poca asignarla a la mochila pulsando B una asignada podrás lanzar un poca a la asignada con B osea con B asigno esto supuestamente para usar cualquier poca asignarla a la mochila pulsando pero no me deja asignarla pareciera eh pareciera que tengo que solamente osea solo ver que puedo asignarla fuera de combate una cosa así eso es lo que creo entonces voy a voy a voy a meterme acá mochila voy a tomar mochila ok achamon 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 auxilio para para apartar también pulsando B para usarla y la tengo asignada a la mochila una vez que asignada podrás lanzar a un pokemon salvaje para capturarlo pulsando B también puedes asignar un pokemon en combate pulsando para hacer a la mochila pero B supuestamente con este botón osea con el B puedo tirar una pokebola supuestamente y no puedo entonces aquí viene ok vamos a probar porque la verdad que está como un poco ah ok ok entiendo entiendo ya ya no necesito la captura y no necesito deseas que te pongas aprenda el ataque guiñido no no sirve nada no 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 quiero no 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 que no des no que pero El tiempo ya sabe suscribirse, agarren, comentar los dedos para no hablar de los dedos Pero se va a pisar, tío